A veces me odio, me siento solo Aquí dentro no deja de llover Otro episodio, funden amigos con socios Mi nombre no lo ensucie Viendo del agua que no iba a beber Caído otra vez Sueño que tuve algún día Que nunca los alcancé Muchos me miran pero no me ven Estar así baby dime hasta cuándo Demasiadas cosas que no te conté Igual los que ahora siempre están hablando Trabajo más por estar hasta arriba Tienes más valor palabra que la firma Otra sensación que no sé describir Volando recto sin seguir vuestras líneas Lo siento mami pero no hay otra opción Rodeado de mierda de traición Yo no creo en el amor porque me enojó Os giran la cara por culpa del dog Os giran la cara por culpa del dog ¿Dónde estabas tú cuando estabas fuck up? Era las cinco en el callejón Nada, déjalo Seguimos pa'lante venga lo que venga Duele a lo que duele a yo lejos de que yo sea como quiero ser He sufrido pena por gente que vale verga Fluye por la vena por cosas que me han pasado ayer Pide que confíe pero es que no le puedo creer Se vive en una peli y a nadie se la quiere ver El ángel de mi hombro hace tiempo que me lo maté Ya me lo maté A veces me odio me siento solo aquí dentro no deja de llover Otro episodio funden amigos con socios mi nombre no lo ensucie Eh, 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 bebiendo del agua que no iba a beber caído otra vez Sueño que tuve algún día Sueño que tuve algún tiempo ni de arrepentirse La estrella brillan hasta los días más grises Mi nombre en su boca desde los quince Si solo está la buena manito no sirve Ni llora por ti porque soy un insensible En mi jaula soy libre No hay Dios que me humille Ojo en la palda pa' que no acuchillen Cierra la puerta punta antes de ir No te creo Como el junkie que jura a los muertos Mira más los ojos por fa' por el sentimiento Y te miento si digo que me quiero Guárdame este secreto Guárdate la llave bien adentro Estos raperos que son de mentira Debe ser duro sentir tanta envidia Leal está a mí mismo y pa' mi familia Leal está a mí mismo y pa' mi familia Nueve Dímelo Tony que pasó Tony White Poniendo esto bien claro Lo escrito, escrito queda